Música 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 Felicita Felicita Vamos a hacer algo histórico Porque dicen que la felicidad me despido La felicidad escoge Escoge 8 iguanas Y todos se van a meter Al mismo tiempo en una rueda Así es que cuál escoge a 8 Escoge a 8, 1 1 2 1 paso frente 1, 2, 3 3 3 Ahí hay 3 5 más 5 más 5 más 4 4 4 4 más 3 más 3 más Música Música 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11